¿Y dónde está la nariz? ¿Y dónde están los ojos? ¿Y dónde está la boca? ¿Y los dientes? ¿Y la lengua? ¿Y dónde están las manos? ¿Y los pies? ¿Y el ombligo? Uy, tenemos muchas cosas. ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde están? ¡Uy! ¿Y el pelo? ¿Dónde está el pelo? El pelo, el pelo. ¿Y las orejas? ¡Muy bien! ¡Iba, iba, iba, iba! ¿Y cómo dice Ayrton, mamá? ¿Y cómo dice Ayrton, papá? ¿Y cómo dice Ayrton, tía? ¿Y cómo dice Ayrton, abu? ¿Y cómo dice Ayrton, piti? ¿Y dónde? ¿Y cómo hace la mariposa? ¿Y cómo hace el león? ¿Y cómo hace la mariposa? ¿Y cómo hace la mariposa? ¿Y dónde hace el león? ¿Y a Ayrton cómo dirá un beso? ¿Cancó, acó? ¿Besó? Así